Creo que ya está, entonces todo bien, bienvenidos gente al podcast que ya existe, o no, esperando este momento, ya es el epítome del podcast, que no sé qué significa epítome, pero suena chido, suena muy bien, suena muy bien, estoy de acuerdo Pues nada, hoy traemos otro rapero, bueno, trajimos un host, ¿quién es ese host? El ruso, Dios mío, es un gran personaje, yo he tenido mucho el privilegio de hablar con él, y casi no lo he visto, pero yo creo que es una gran persona Sí, estuvo muy curado, la verdad, me sorprendió mucho que estudia gastronomía, ¿puedes creer eso? Tiene cara de cocinero, pero... De gastrónomo Ajá, gastrónomo, algo así, gastrónomo Ajá, o que cocine otras cosas, pero bueno Pero bueno, y Vegas ha llegado a todo ese círculo de los raperos a nivel local, a nivel local, nacional, no sé Estatal y nacional, ojalá Ojalá nacional Este año es el bueno, eso es lo que le digo a todos, ¿no? Este año es el bueno, ¿por qué? Siempre participas en... Yo creo que más que nada porque me he quedado no echándole tantas ganas como debería O sea, yo sé que no me he esforzado lo suficiente Y lo que he dicho este año es de que este año es el bueno y le voy a echar todos mis ingresos No por nada estoy trabajando de 8 a 4 y de ahí trabajando de Uber para juntar una feriecita y echarle ganas O sea, por eso lo digo más que nada Ok, ok Vi que si sacaste un podcast, güey Y... O sea, que sacaste un episodio solamente con Miranda, no sé quién sea Ajá, de hecho son como dos, pero igual, nada más he sacado uno Uno ha sido con Miranda, el que dices tú Y otro lo hice con un compadre ahí, saludos al Edgar Pero igual, todo a medias, como que mi vida siempre se define que todo lo hago a medias Que de hecho creo que es este micrófono precisamente el que tienen ahí ¿En serio? Sí, el número 800 Ah, o sea, me lo quitaste Sí, sí, te lo robé Así hubo Sí, sí, me pareció curioso pues, entonces por eso tenías como que este interés de participar en algún podcast o cómo nació Eh... no sé, es que creo que siempre me ha gustado platicar o hablar así Desde chiquito, desde la primaria Me ha tocado de que mi abuelo me metía a declamación y a poesía Y a veces yo ni quería, pero lo hacía para que me pusieran 10 las maestras Porque era bien menso en todas las demás materias Sí Y mi abuelo me dijo, no, te voy a meter Y con el paso el tipo me fue gustando Entonces, ya después concilié con el rap Con el rap, pero primero ver a de que me gustaba hablar Y nada, como niño, nada Y luego antes tenía una vocecita así de Eh, na, 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 na Y yo decía, na, 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 así siempre estaba, brother, la neta Entonces yo creo que por eso Por eso lo del podcast y... Pero, como... Por ejemplo, lo tuyo está muy bonito A mí tengo un micrófono y tengo que invadir el espacio de mi otro compañero Ah, hola O sea, sí es demasiado Que no empecé así, ¿estás de acuerdo? Pero igual sí empecé en un nivel... Ajá Bien Entonces a lo mejor refiero que no le tenía tanto interés como tú a esto Como para producirle Sí, porque esto se mira muy bien A lo mejor no están mirando todo el show Pero aquí como 20 personas checando las luces Ustedes creen que esto es coincidencia, pero todo está bien estructurado Sí, además de que le invierto demasiado tiempo, la neta ¿En serio? Me tardó como un día entero casi grabando O sea, no grabando, este... Haciendo los videos, más que nada Pero es más de hacer el corte y esperar, pues Ok Ah, o tú haces los cortes Ya hago todo Uf, hermano O sea, vas a tratar de no interrumpirte tanto porque va a estar el corte No, está bien, no te preocupes Se trata de que yo sé cuándo... O sea, tú crees que ya estás... Esto es espontáneo, ¿tú crees que yo no tengo nada preparado como para decir De aquí a aquí, estás... Ey, la verdad es que no me dijiste... Bueno, ni siquiera tuve el contacto contigo Sí, sí, te doy una disculpa ahí, pero... Me gustan las sorpresas a veces Ay, ya Me gustan las sorpresas Tampoco voy a venir con alguien que no sepa nada porque pues no va a ser el que preguntar No, pues no, ajá Pero sí me dice, no, pues tiene este perfil acá, revisa esto Y ahí te lo presento el mismo día y yo, ah, pues todo bien ¿Y qué tal mi perfil? Está... Está interesante, ahorita platicamos de eso Ahorita platicame cómo... Me dices que eres de Ciudad de México De Ciudad de México ¿Te viniste a Sinaloa? Sí, más o menos como a los ocho años O sea, digo, nací en la Ciudad de México Estuve estudiando ahí la universidad, la primaria Que adelantaba a mi época, ¿no? Prodigio del rap Sí, no, es que ya desde ahí Tupac me mandaba fotos y todo No, desde ahí Oh, hermano Ajá, el punto es de que... Simón, el punto es de que no, estudié la primaria Y de ahí mi mamá se tuvo que ir a Canadá Entonces me iba a quedar yo solo Y mi abuela se vino para acá porque aquí vivía mi abuelo Entonces, o era Canadá o era Sinaloa Y yo no decidí nada A lo mejor yo hubiera querido estar en Canadá Sí, probablemente sí Bueno, como es un niño de ocho años no toma decisiones propias Pues me dijeron en Sinaloa O el mundo ya decía Ajá, sí, sí, sí Pero fue Sinaloa Así que, pues, soy chilango Yo me considero chilango De repente me sale Cuando ando pedo quizás A veces cuando empiezo Ey, ¿qué vas, carnal? Sí O cuando escucho a alguien de allá que viene Y con tantito, con cinco minutos Ya lo tengo un mes Bien metido, la neta Neta Sin alburo Entonces, yo creí que te haya tocado el cambio Este, cultural Hasta eso sí ¿Se me nota el acento todavía? No, no en el sentido del acento Sino en el sentido de que muchas cosas son diferentes Pues sí, a mí es una ciudad que vives más rápido Sí Y todo es más tranquilo Yo creo que lo que más noté fue la forma en la que se lleva la sociedad Por ejemplo, allá Se me hace que casi no hay tanto tacto entre las personas Por ser muchísimas personas Sí, por andar en chingas Sí, aparte que tú ves una persona caminar en la calle Y probablemente nunca la vas a volver a ver Por la cantidad de personas que hay Y aquí es totalmente diferente Por ejemplo, me tocó vivir en El Fuerte, ¿no? Ya no empecé en Mochis En El Fuerte Porque ahí tienen un rancho mis abuelos El altillo, la capital del mundo Dice mi abuelo Eso dice él Entonces Pues hay mucho menos personas que aquí en Mochis ¿Estás de acuerdo? Sí Entonces a mí me tocaba que iba en el carro En la camioneta con mi abuelo Y de repente Y yo Y el siguiente Y yo Ey, no te conozco ¿Por qué me estás saludando? Sí, como de quién eres acá Y Simón Entonces Ahí fue cuando mi abuelo me dice No, pues es que aquí es muy diferente Como que es más hogareño el asunto No sé cómo Cómo puedo conceptualizarlo Sí, hogareño es un buen Sí, sí Como más bonito Más amigable, ¿no? Más amistoso La relación en la sociedad de aquí Eso es lo que he sentido yo De aquí O del Fuerte Ah, bueno, también de Mochis Pues no estás en grande Depende de qué tanto te amplíes, ¿no? Porque hay veces que sí Por ejemplo, aquí yo no suelo O sea, cuando salgo es muy Muy poca la gente con la que realmente hablo De que un saludo normal Sí, claro Pero sí, en otros dos me ha tocado que salgo Y todo, más frío Sí Sobre todo en Estados Unidos Me ha tocado experimentar Oh, sí Que es súper, súper frío Sí, sí, sí No, pues me imagino que es otro rollo La vez que me tocó ir a Los Ángeles Así Pero, no sé También tienen algo las grandes ciudades Que me encanta Sí, es un arma doble filo Sí Sí, sí, sí Porque, por ejemplo Cuando me tocó ir a Los Ángeles Me quedé asombrado Cualquier lugar que miraba hasta el callejón más feo Yo decía Ah, hermoso Cualquier persona Tú mirabas a una persona Y a lo mejor La mirabas tantito Y tú decías O sea, cuántas cosas tiene que contar Y pues ya Se subí en el metro Y se iba Y ya no lo volví a saber Por eso Se me hacía muy interesante Y aquí le están marcando a alguien Johnny Depp Ya, Johnny Depp Pero sí No, yo creo que eso es lo bonito también De las ciudades grandes Lo que me ha tocado ver Que, no sé Son un mundo Y como que está más abierta A prejuicios Que a lo mejor puede haber todavía aquí Que yo siento que todavía hay muchos prejuicios Sí, demasiados prejuicios Sinaloa es el Sí La capital Sí Pero retrógrada Sí, sí, sí Todavía En varios tipos de temas Me he dado cuenta Generacionalmente hablando Claro Sí Sí, sí, sí Pero sí me he dado cuenta Que ha habido Como ciertas cosas que yo digo Ey, ¿por qué? ¿Por qué dijiste eso? No tenías por qué decirlo Como imprudencias O que no dejan ser la vida De las otras personas Y bueno Pero pues así es Dentro de poco voy a hablar Que va a salir a mis oídos después Pero para cuando haya salido Este va a estar el episodio de arriba Con Con Ariel Aguilar Ok Candidato del PAN Y pues el PAN Ya ves que tiene como este índole Clasista Ajá Que lo menciona Pues que dice Ah, ustedes siempre dicen Que es clasista Pero yo vengo desde abajo Y así El PAN siempre Ha tenido como que Las mejores propuestas Así Y luego menciona que es Pro familia Y pro vida Y es como bueno Mejores propuestas En base a qué Ajá, exactamente Pero bueno Por eso quiero platicar con él Pero bueno No es de él ahora Igual saludos Ahora es de Ivegas ¿Cómo nació el Ivegas? Por cierto Uf Qué buena pregunta Me gusta mucho eso Pues resulta que yo Me iban a operar de la espalda Entonces Por eso fui a Los Ángeles Y se conectó todo ¿No? Ahí fui a Los Ángeles Porque me iban a operar de la espalda Ya que tenía un problema así Que me molestaba bastante Y ¿A qué edad? Iba a cumplir 18 Tenía 17 años De hecho una organización Que se llama Shriners Que la sede principal Está en Los Ángeles Se encargaba de pagar todo O sea La neta una chulada Yo con ellos nunca tuve ningún problema Y me trataron muy bien El asunto es de que Pues ya Alistamos todo Fuimos Mi mamá Mi papá Yo Mis abuelos Y otra gente Muy cercana a nosotros Porque iba a ser Una operación Un poco Riesgosa Pero antes de llegar a Los Ángeles Fuimos a Las Vegas Porque yo le decía A mi mamá No, quiero ir a Las Vegas Ya sabes, ¿no? Excentricidades y todo Pero igual tenía 17 años No podía hacer nada Ahí cuando llegué Dije La verdad que idiota No tenía que haber sido ahorita Hubiera escogido Disneylandia mejor El chiste es de que llegué a Las Vegas Y no, pues Todo un mundo Y no manches O sea Tantas cosas que había Volteaba Y de repente gente borracha Y todo Gente riéndose Niños grandes O sea Y para mí fue todo un mundo Entonces Llegó un momento En el que estábamos Ya Ya nos íbamos a acostar Estábamos en el hotel Y le digo a mi mamá Ella, mamá No me quiere operar No, pues Y de la nada, ¿no? Porque En Las Vegas Ajá, en Las Vegas Ya nos íbamos a dormir Para el día siguiente Ir a Los Ángeles Y que sucediera en dos días Lo de la operación Y yo le digo Le digo eso Ey, ¿sabes qué, mamá? No, no quiero O sea Lo pensé antes de decirlo Y dije, güey Qué estúpido me voy a ver, ¿no? ¿Qué van a decir ellos? Ah, no, sí, pues Todo el dinero que gastamos Vamos a regresarnos Ajá, ajá Pero dije No, pues lo tengo que hacer Porque algo me llegó No sé, muy extraño El chiste es de que Pues se quedó ahí Obviamente No me iban a seguir Y pues Yo haría lo mismo En el caso de comprar a mi mamá Porque sí se necesitaba Esa operación El punto es de que De ahí Pues fue la operación Y trácales, brother Que me quedé inválido Me quedé inválido Me quedé inválido ¿Puedes creerlo? Como No podía mover la pierna ya Para nada Entonces Ahí sí estuvo muy fuerte Porque ya decían Prácticamente Los doctores Que Pues iba a quedar inválido Me dieron la silla de ruedas Me dieron un comodo O sea Todo lo que necesitaba Para hacer mi vida No, súper feo Entonces Desde ahí Pues terminé recuperándome Y todo el asunto Pero Por eso es Vegas Porque En ese momento Como que Marcó tu vida Sí, sentí la luz Sentí la luz Y me hace mucha alusión Y aparte Que me llamara El ángel Por los ángeles No, no se escucha muy bonito Se escucha muy rap cristiano Eso Pues sí O sea Si lo combinabas con algo A lo mejor Y podía encajar Pero Pero el Lee Vegas Es un nombre Bastante preciso Sí, yo creo que quedó en el momento Y cómo empezaste A interesarte por el rap O sea Me imagino que alguna vez Viste algo Y fue como que Te hizo click instantáneamente O fue más Sí, yo creo que fue cuando Mis papás se vinieron de Canadá Y Se querían quedar aquí Ya en Mochis De repente Yo del fuerte Me vengo a los Mochis Y ya Todo tranquilo Yo siempre fui un niño Bien calmado Calmado Por mil ¿Fue antes de tu operación? Sí, no Pues te digo Estaba en la secundaria Iba a entrar a la secundaria Tenía como 12 años Entonces No, era súper calmado Era de esos morros Que tú lo mirabas Y le podías hacer bullying La neta Era bien bulleable Ok Tenía la cara de Niñoca No, en serio Sí, sí Y ya por la educación Que me dieron igual Siempre fui bien takey Pero escuchándose cana No, ajá Pero te digo De repente Escuchaba que La bandeme Escuchaba música Pero bien relax Entonces Me meten a la 3 Que de hecho está aquí cerca Sí, la secundaria 3 Saludos 3 Gracias por todas las palizas Que me han dado Pero de repente Entró la 3 Y el primero Y segundo año De secundaria Ahí fue cuando escuché el rap Y creo que estaba Cártel de Santa Lo escuché Igual No me movía mucho Pero de repente Brother Escucho a 3 cholitos Ahí que decían Vato loco 3 puntos Todo el show acá Que estaban rapeando O sea, pero estaban improvisando Una batalla Ajá, ajá Como igual estaban diciendo De que No, acá andamos fumando O sea, babosadas ¿No? Sí Pero yo voy pasando Y cuando volteo No, brother Para mí eso fue arte O sea, yo me volví loco Y yo me acerqué Y dije Igual me van a pegar Ni pedo Pero me voy a acercar No pasa nada Y les pregunto Ey, ¿qué están haciendo? ¿Y esa canción? No, que es improvisado Quién sabe qué De ahí para adelante Me enamoré del rap Y, o sea Slash el freestyle Porque me emocionó El hecho de que Se podía ir a improvisar Y que se escuchara Como una canción Y ya de ahí Me O sea, ¿cuál enciclopedia Contrapieza, no? Los cholitos Enfrente de la 3 O sea, ya ellos me dijeron No, que escuché Acá en el desante Y yo, eh, no, asco Y de repente ponía Batalla de rap Y de que de repente Me salían babosadas, ¿no? Y ya de repente Me salió algo de la Red Bull Que creo que fue El piezas enciclopedia Ajá Para ser sincero Y Y no, pues ahí ya Me metí, me metí, me metí Y pues aquí estoy Pero o sea Empezaste a practicar O te metiste en O sea, primero veías Y te hacía padre Y hasta aquí Un punto quisiste Ya intentarlo Yo creo que igual Fue de la mano Porque ya tenía Más o menos Las habilidades Por la poesía Y la declamación Que te digo Que me había dado mi abuelo Y dije No, pues no se ve tan difícil Es como aventarte La poesía del sembrador, ¿no? Que siempre me la aventaba En los honores Entonces dije Ah, pues lo voy a intentar Y ya puse esos beats Super old school Que tin, tin, tin Tin, tin Y yo Ah, sí No, que aquí estoy Y pues me trababa, ¿no? Como todos Ajá Con el tiempo Pero estaba bien apasionado Y hasta la fecha Lo sigo estando De que Estaba lavando los trastes Y no, no, no Hasta que me empezaba a salir Y me tocó ya estar En un evento de Lexa Abajo había un chorro de cholos Y yo era el más morrito Pues tenía ya más o menos Como 15 años Y me juntaba con puro vato grande Porque yo siempre quería ser cholo Ese siempre ha sido Mi sentido de vivir Y ya me vestía como cholo Estilo de vida Sí, era una Took life, ajá Entonces Llego y De repente me dicen Le dicen los compas Ey, este vato sabe Improvisar Y el morrito, el morrito Y ya Me vestía gordito acá Sí, mon Sí, mon Pero con swag, ¿no? De ese swag del 2015 Horrible De Jumes El chiste es de que De colores Ajá, horrible Y borra para atrás Y qué bueno que borré Las fotos de redes sociales Pero llegué y No, que sí Todos Wow En el momento que me festejaron De ello dije No voy a dejar esto Sí, pues que te festeje gente Que les sabe Bueno, que en Trilla Les sabe más que tú Que vas empezando Y a una corta edad Y aparte por el respeto Que a lo mejor ellos O que yo quería tener Ese respeto de ellos Y como ver Que en menos de Tres patrones Que me aventé rapeando Todos estaban de que Ey, morro ¿Y tú quién eres? O sea, morros Que me podían filerear O sea, dije Esto es mío Dije, esto tiene que ser mío Puedo llegar Y pues hasta la fecha Fuiste el underdog El underdog, sí Que Que es lo malo O sea, ya ahorita como Ya uno no es underdog Entonces Esperan demasiado de ti Y te quedas Sí, la barra está Muy alta Sí, sí, sí Yo creo que sí A nivel regional, ¿no? Porque ya nacional Yo creo que no soy Tan conocido que digamos Pero regional más o menos Que te ha tocado competir ¿En dónde? Vi una que tenías En un concierto TV Se me hace Ah, sí Una semifinal En Culiacán Fue la penúltima vez Que fue a Culiacán Penúltima o la última No me acuerdo bien Penúltima, sí Era una regional Importante Pero igual Como que no sabía Qué pedo con esa competencia Yo dije Ah, pues una competencia Y ya que llego Sí, el escenario La televisión Y camarógrafos Y yo dije Ay, Dios mío ¿En qué me metí? Sí, sí Y yo estaba con mis compas ¿Y contra quién te tocaba? Me tocó Yo ya estaba sembrado Porque había ganado Una competencia aquí Entonces sembrado Haz de cuenta Como que ya estás en octavos ¿No? Sí Y si tú Vas por tus propios méritos Tienes que pasar el cipher Que es como Como pasa de grupos Ajá, ajá Como te ponen una bolita Y el mejor lo agarran Entonces Perdón Entonces ya me pusieron En octavos Y me tocó contra el Contra el que había ganado Creo que la regional En Culiacán Las Jams Porque es una competencia Así media prestigiosa Las Jams Y yo ni en cuenta La neta Ya le gané Y yo Ja, a todo gusto Y no, que te tocó Contra este vato Y yo ¿A poco si era él? No, no me la creía Y ya igual Pasé cuartos Y en semifinales Pues ya me tocó Contra uno bien poderoso Y terminé Con Fatality En semis En semis La del concierto TV Ajá, en concierto TV A mí se hizo que te O sea, te desplayaste Toda la técnica Yo, yo, yo La verdad es Es lo que está platicando Con un compa El Marco Saludos Que creo que fue Ha sido la batalla Donde más estuve así Pero pues igual Entiendo si lo llegan A escoger a él Y ya no me enojo Por el hecho de perder A lo mejor fue también Por el tema Que era el El tema Era la policía Ajá, policía A lo mejor por eso Sí, es que también Hubo una confusión En ese momento Porque me habían dicho No se escucha No se escucha en el audio Pero por ejemplo Un juez Dice otra cosa O sea, dice otro tema Ya ni me acuerdo Y yo Estaba pensando en el tema ¿No? Porque eso es algo Que todos sabemos O sea, cuando te lo dicen Tienes tiempo Para pensar unos 10 segundos Y a ver qué haces Porque ya lo tienes Que aventar en todo un minuto Y de repente Ya empecé a construir Así como un campo semántico De más o menos ¿Qué voy a decir? De repente dicen No, que ahora tú eres El policía Oh, tamá O sea, y te enredas En ese momento Sí, pues ya se te cruzan Si empiezas tirándole Y ahora tú eres el policía Ajá, ajá Y luego, sí Complicado darle El buen gusto al policía Y más si no escuchas Saludos a alguien Ajá, a alguien por aquí No, sí Y cómo O sea, de ahí ¿Qué sigue? Porque yo siempre me he preguntado Cómo es El proceso para llegar A las batallas de ganas De Red Bull Ok Me imagino que es como Como aquí En las ligas de De fútbol Que hay diferentes categorías Y tienes que pasar De una a otra Para poder llegar A la primera división Eh Por ejemplo Red Bull aquí en México No No facilita tanto De esa forma O sea, tú dices Por ejemplo Que haya regionales Y de ahí La nacional O sea, como que Subiendo las fases, ¿no? A eso te refieres Sí, pero no O sea En los equipos de fútbol Es como que hay Como temporadas Ok Si esta temporada Te fue bien a ti Pues puedes De cierta forma De cierta forma Porque Por ejemplo Ahorita está el formato De que tienes que subir Tu video a Red Bull Y ya lo subes Y ya lo subes Varios jueces No sé cuántos sean Desconozco Pero jueces Que también Están dentro De la organización De Red Bull Ven tus videos Ahí Yo Ya lo he platicado Con un compa Snock Así que Es medio allegado Con ese tipo de temas O sea, que tiene mucha relación Con las organizaciones Grandes a nivel nacional O sea, está aquí En Mochis Snock Y nos ha tocado Que hemos platicado Llegamos a la conclusión De que Tienes que Tener ya antecedentes Pues Ya tienes que ser Medio sonadito No, no quiero decir Que en todo el mundo Pero por ejemplo Que Ah, pues este vato Ya ganó en Sonora O Ah, este ya estuvo en Sinaloa Hizo lo suyo Y también estuvo en Nayarit De repente Entonces Ya a la hora en la que ven tu video Ya lo van a tener Con otra apreciación ¿Estás de acuerdo? Porque ya van a tener Como eso de adelante Yo le veo Que es más así Más probable Porque igual te puedes aventar Una buena presentación Pero si no eres nadie Que está mal Porque de alguna forma Está en contra del talento Pero Pues no sé Es como Me pongas A mí me pones asesino A lo mejor de asesino Vas a esperar O sea Si haces algo poquito Vas a creer que es mucho Por el hecho de ser él Y a mí por ser pequeño Vas a Vas a creer que Haga una Cosa pasadísima de lanza Que lo humilles Pues Haciendo nuevo Es algo que Que he visto mucho En las batallas últimamente Que no tienen Como esa equidad Que no dejan el personaje Por ejemplo Me ha tocado muchas veces Asesino el caso Y que para mí Es súper bueno Y es de los mejores Y no es que el mejor Pero ha habido ciertas batallas Donde yo he visto que Que igual Lo dejan pasar Por el nombre O sea Que él no tiene nada De culpa Él no vota para eso Pero sí me ha tocado Y no nada más En el caso de él Sino también A nivel regional Y aquí también En la ciudad Que por el nombre Pasan Pues eso pasa En todos lados ¿Se te hace? Sí O sea Tú crees que siempre Es Cristiano Ronaldo Valería el Messi El mejor jugador del mundo Eso es cierto Claro que no O sea Bueno al menos ahorita Sí está muy competido Porque el nivel Ha estado Bastante Nivelado Vale la redundancia ¿Quiénes son aparte De Cristiano y Messi Ahorita los que están? Es que ya le perdí la pista Lewandowski Lewandowski Probablemente Neymar Y Mbappé Ok Mbappé ¿Cuántos años tiene Mbappé? Mbappé tiene como 22 Brother es menor que yo Y ya es campeón del mundo Y es de mi edad Tienes 22 Oye Es buena edad Y es campeón del mundo Y vive en París Y juega en el PSG Y vive en París Y va a fichar por Madrid ¿Va a ser fichado por Madrid? ¿Tú crees? No sé ¿Te gustaría? ¿Qué eres? ¿Barça o Madrid? A mí no Yo soy Barça Soy culero Ya me caías bien Mi pedo Vamos a agarrarnos al niño Para caerlo Sí Y pues ya hablando De las batallas ¿Cómo eligen a los jueces? Por ejemplo O sea No se sabe esa onda Porque en el podcast que tienes Le preguntas a Miranda Que si tú crees Que un juez Debes saber rapear Y me parece interesante también Pues agarrar esa Esa pregunta Para preguntarla Pues yo creo que Que No lo sé Es que ya cambió mi perspectiva Porque conozco gente que No rapea mucho Pero O no rapea nada Y es muy buena Este Me comentabas de los Los Ajá ¿Cuáles? Jueces Ok Que si tienen que saber rapear Yo pienso que Que sí Que sí O igual Que se hayan aventado Muchas horas Muchas horas Escuchando freestyle Sí Porque hay muchas referencias Que si tú no estás Más o menos Adentrado al rollo No le vas a entender Pues Igual Le doy un poco más A que sí A que sí sepa rapear O que al menos Lo haya intentado Porque hay ciertas cosas Que yo me he dado cuenta Que a veces no son tan improvisadas O sea Igual todo está en tele de juicio Y No soy Quién para decir Esto está preparado O que no Pero hay cosas que tú dices Como que esas te las trajiste De tu casa Huele La preparada La verdad Sí Y eso nada más Siento que lo agarras cuando Te has puesto a improvisar Y como que Hay formas Uno cuando ya rapea Como que dice Yo sé más o menos Cómo funciona El hecho de Empezar a generar la rima Y sé que eso sonó Sí que falla Sí que puedo manipularlo Para quedar bien Exactamente O sea Y hay cosas que suenan Tan perfectas Que tú dices Puede ser Pero Nada que ver con lo que Estaban hablando pues Entonces es algo que sí Más o menos Tiene que tener Alguien Que sí le haya tocado Rapear Le voy más a que Que rapeen un poquito Y ya después pueden ser jueces Que igual también tienen que saber De cultura general O sea Tienen que saber Muchísimo Muchísimo O sea Ahorita me estabas diciendo Que me aventaste Una referencia Y yo Como Lelo De Canta de Santa Leve dijiste No pues Me quedé acá bien pasmado Sí o sea Tienen que cacharlas todas Que igual Lo relaciono mucho Con la comedia Como están Como funcionan los remates Sí 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 Tiene sentido Sí De hecho Frank Escamilla Empezó a batallar ¿Sabías? Y es bueno Pues o sea La gente lo aclama Y él ha dicho Güey Yo he sentido Que tengo esta capacidad Hasta mi esposa me preguntó Ajá ¿Te vas a dedicar a esto? O sea Porque puede Y yo digo Ajá Yo creo que sí puede Ya me acordé Cuando una vez lo miré Y sí Lo hace bien O sea Para empezar No sé cuánto tiempo Ahora ha empezado Pero Se ve que tiene algo Y ya con eso Es más que suficiente Pues tiene rato Haciendo su programa El de Gata de vatos Creo que es Ok No entonces No La vez que lo escuché Rapear Wow O sea Haciendo free pues Porque rapear Ya es otro asunto Pero hacer free Lo hace bien Y hablando ahora Del rap en sí Este ¿Qué tanto tú Por ejemplo Me dices que tú Vives con tus padres Que ustedes dos carreras Ok Sí Este ¿Qué tanto Porque usted Me imagino que Entre sus círculos Sí se llevan bastante Sí Yo creo que Por eso es lo bonito De este asunto Ay que romántico Lo bonito y lo feo Es lo bonito y lo feo Ajá Ah te quiero preguntar Esto de que ¿Qué tan frecuente Es que utilicen Cosas personales Dentro de una batalla? Uh Porque De hecho En el mismo Lo que te digo ahorita De ciclopedia contra Piezas Piezas Este Este vato le dice No pues que Tu único logro Fue traerme un vino Ok Y en ciclopedia Se pica Porque es En la Bueno Se pica pues Pero utiliza eso A su favor Porque dice Yo te traje el vino En buen plan Y tú me lo estás echando Aquí en cara Como que es mi único logro Yo O sea Hasta qué punto Puedes hacer eso Es que Oh O siempre se deja de lado En cuanto entras Eres una bestia De matar O por ejemplo Yo no O sea Hay cosas que Me han contado Compañeros del free Que Que es Cuando sucede Muchas veces He perdido batallas Por eso De hecho Me tocó una vez Con un compañero Que había pasado Por algo Y me platicó Y de repente Me tocó en la final Contra él No voy a decir su nombre Pues pero Me tocó en la final Contra él Y cuando De repente Me tocaba a mí Responder O querer generar algo Me acordaba de eso Pero yo ahí decía Lo digo Y a lo mejor Ganaré la batalla Pero voy a perder Un amigo O sea Creo que hay una rima Que dice sí Entonces lo pensé bastante Y trataba de generar otra cosa Pero lo tenía en la cabeza Entonces perdí Porque estaba Pensaba Decía No otra cosa Otra cosa Y de repente Me tocaba a mí otra vez Y yo No que Y decía Puras babosadas Entonces Pero a pesar de eso No Yo no lo haría Por ejemplo Cosas Algo personales Que yo te dijera Por ejemplo A ti Por favor no digas esto O sea Neta Es algo muy importante Como Me ha tocado De que Algún compa De que se quería suicidar Algo así Y no le iba a tirar eso Probablemente Si no lo hubiera sabido Y no supiera el contexto Lo tiraría Inconscientemente Como de que No te vas a suicidar Porque tengo una bala aquí Te la voy a prestar Pero Con el hecho De ya saberlo Aparte Él está tratando De salir de ese hoyo Y lo hace Mediante el rap Y ahora tú Que en el rap Lo regresas Ese hoyo Está un poquito triste Pero también depende Del contrincante Porque también hay otros Por ejemplo El caso del ruso Que me ha tocado Está consensuado De que decimos Mira Vamos a hablar De lo que sea Porque los dos Nos llevamos así Todo el rollo Pero Tratar de que sea De no dar tanta información Pues sabes Vas a la ligera Que tú y yo entendamos Que la gente no sepa O que la gente entienda Pero no vas a empezar a decir No que Esta morra Que se llama tal Y su face es así Y la neta La morra estudia O sea no Pues Se va a hacer Y me ama a mí Sí Y la otra vez Me llamó en el what Su número es tal tal No O sea es mucho Comentarle que diga A tu exnovia Ok ya Está bien Pues igual Mucha gente Lo puede tomar Como de Ah estoy inventado O algo así Y o sea Pero cuando está consensuado Ahí estoy de acuerdo También no nada más El caso de ruso También El caso de De otros compañeros Que antes de que Empiece la batalla Ha tocado Otras veces Ya ni lo tenemos que decir Porque ya sabemos Que no hay pedo Pero por ejemplo Cuando Se siente por la vibra Por ejemplo Yo siento que A ti a lo mejor No te podría decir algo Y no te quisiera molestar Pues por eso Si yo llegara a saber Algo de ti Yo diría No pues prefiero Tirarlo de otra cosa Sí Que del podcast O algo así Ajá De que no Que tu podcast Y que se cortó Pero ves O sea Incomodidad Genera pues Pero por eso Hay que hablarlo Primero con los compas O sea no hay nada Que no se pueda decir Dentro del rap Se puede decir todo Absolutamente todo Todo No hay temas prohibidos No hay palabras prohibidas Nada Que eso es lo bueno Del arte pues Yo Ahorita Como que se ha querido Vender Que es un deporte Algo así Pero para mí No es deporte No puedes hacerlo Por ejemplo Como se ha hecho Tan viral Y hay La FMS Competencias así Masivas Que generan Muchísimas personas Mucho público Y empiezan a llegar Las marcas Y pues las marcas Como Sí O sea Sí por supuesto No me imagino Que una marca Quiera estar Tanto tiempo Tan Al margen De algo Que puede ser Muy riesgoso Pues Como el freestyle Como son las batallas Porque Cada jornada Puede suceder cualquier cosa Y de repente Un vato se le sale Y hasta la fecha Creo que hace una semana Acaban de banear A un freestyler Español Porque habló Sobre un youtuber Y sobre la pedofilia Pero él lo tiró Él lo platica De Dallas De Dallas Mister Ego ¿Lo supiste? No, no lo supí Ajá De Dallas No lo supí No lo supe Lo sospeché Porque Dallas Ajá De hecho de Dallas Y lo banearon Entonces empezó ahí Toda la trifulca Uy, ¿por qué banean Ese vato? Es que Está diciendo verdades Acerca de alguien Bueno Se supone Tengo la idea Que sí Tiene muchos argumentos En contra de ese tipo Ajá O sea, yo tampoco Estoy a favor De que lo hayan baneado Porque pues no O sea Te digo Es que la gente Lo entiende mal La gente que lo mira De fuera El freestyle Piensa que Realmente Estamos con ese sentimiento De odio O algo así Me ha tocado en la plazuela Cuando estamos entrenando En la plazuela 27 Saludos cuando me vean Que de repente Estamos rapeando Y nos estamos tirando Y a mí me tiran De que pues estoy Un poco llenito ¿No? Y yo también les tiro De sus defectos Y una vez Llegó un señor A hablar con uno De nuestros compas Y empezó Oye ¿Por qué hablas así? No deberían de decir eso O sea Pues ya uno No se metió en broncas Y dijo No, sí está bien señor O sea Pero realmente Es por la ignorancia Que se tiene Acerca del arte Porque al final Cuando se acaba el beat Nos saludamos Decimos Sí, qué pedo Vamos por unas chelas Vamos a cotorrear Somos los mejores amigos Yo creo que incluso El hecho de decir las cosas Es como Un catarsis ¿No? Sí, una limpia totalmente Que es por eso Que todos estamos aquí Yo creo Que me tocó ver eso Cuando batallaste En Creo que fue el Donde Hacen Cuando patinan Ok, en el skate Sí, en el skate park Ok Oh, Dios mío ¿Cuál ritmo te tocó ver? Con un vato Que hace una rima Acerca del Ronaldinho Y Messi Oh Y que tú le contestas Con Maradona El Cetra Oh, fue un batallón Que a mí se me parece Que ese ya estaba preparada La neta ¿Cuál? La que él dijo La de la Ronaldinho Estaba demasiado perfecta Como para ser El que iniciaba Y que salía todo Igual lo hizo muy bien Sí, igual se le rifó O sea Sí, sí, sí Sí se ve a un gran nivel Sí, yo creo que Ese es donde me costó más La otra que me costó Más trabajo Porque cuando O sea, en ese minuto Creo que empezó él, ¿verdad? Sí, empezó Empezó él Y yo dije Dios mío ¿Qué tengo que hacer? Y yo siempre he sido así Como de rapeo calmado De Ey, ey, ey Y dije Aquí tengo que sacar Modo diva Modo alipa Así cabrón Y empecé No, que fíjate Ya, ya O sea, hice todo Un delivery acá Y funcionó Lo bueno Sí, la neta Así Estuviste al 100 ahí Sí, yo creo que ha sido Mi mejor batalla ¿Neta? Oh, no lo sé Se me hace que sí Y la pobre batalla Fue en la final Después de esa Con que bien tocó Eskada Saludos al Eskada El niño prodigio Yo creo que él es el que sigue Junto con Teo Que también es muy bueno ¿De aquí? Sí, son los que siguen La nueva generación La nueva generación Sí, 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 sí Porque son morros Tienen todo el tiempo De entrenar Y uno ya no tiene La verdad El tanto tiempo Yo nada más Yo creo que hago freestyle Cuando estoy con el ruso De repente Cuando estamos tomando O cuando Son los eventos De ahí en fuera No tengo tiempo De entrenar De repente Digan estos vatos Que tienen todo el tiempo Del mundo Y son unas esponjas Y de repente Te tiran mil referencias De tantas cosas Y tú dices Sí, güey Tranquilo Tantaste National Geographic Dos veces Tranquilo, güey Estudio Astronomía Sí O sea, pero Allá anda uno Haciéndole la lucha Pues igual Súper complicado Sí, sí Y o sea ¿Cómo está la onda Esta de empezar primero? Porque precisamente Eso, o sea Hablando de las De las rimas Ya preparadas Yo siento que El empezar primero Te da No sé si una ventaja O una desventaja Porque te pueden Hacer madre En la segunda ronda Bueno De la contestación Ok O te puede venir Muy bien a ti Porque pues pones El estandarte arriba Para que no lo puedan Bajar tan fácil Clave, carnal Eso es clave Pero ahí tienes que saber Más o menos tus habilidades Que no les extrañe Eso todos lo sabemos No sean tontos Realmente Piensas algo O sea No totalmente No todo es tan freestyle Hay personas que lo hacen En el caso de Bennett Que es súper freestyle Un rapero español Freestyler mejor dicho Muy freestyle De que se ve Que hasta se traba Y dice sus babosadas Porque ni lo piensa Lo que dice Pero la mayoría Y más aquí en México A como está formado El estilo del freestyle Es más de que Generan la rima Y la esperan Como el remate final ¿Me entiendes? Como en un 4x4 Que son cuatro líneas Cuatro versos El cuarto es el golpe Entonces para eso Como que Aguantas Las primeras tres Que rimen Con esa cuarta Normalmente Es así como se tiene El estilo Por ende Ya sabes Lo que vas a decir En 5 o 6 segundos Y eso prácticamente Es pensar Si tú eres hábil En eso Yo recomiendo Mil por mil Que empieces tú O sea Si tú eres bueno Generando O dando primero El golpe Y hay gente Que es muy buena Respondiendo Que a veces No tiene nada En la cabeza Pero cuando de repente Le dicen Copas Y de repente Dices Yo siento que Eso es una ventaja Empezar segundo Se te abre todo un concepto Y tú dices copas A ver cuál Copas de sus senos Puedo decir O copas de que Caes en el compas Con tus compas Empiezas Generas todo Tu rap parece que tienes Copas encima Oh sí Ajá Exacto Exacto Y este se vino Para atrás Porque lo maté Como un gusano En el tequila Oh sí Se te viene Todo un esquema Y soy un asesino Oh Hermano Sí Estamos on fire On fire Me gusta mucho Que utilizas palabras En inglés A la hora de rapiar Yo siento que le da Un toque sabroso Ajá ¿Tú crees? ¿Tú crees? Gracias Yo siento que sí O sea Tampoco hay que Echarle más O sea Aquí el gastronómico Número uno Hay que entender Que hay que tener Su especie Justa Ok Hay que medir la sal Ajá Efectivamente Ok Sí Sí No Por Los Ángeles Yo creo que a lo mejor Me tocó eso Igual no sé hablar inglés ¿No? Sí Pero de repente Escuchaba Mi primo me presentó A dos afroamericanos O sea Brother A mí me caen bien Los afroamericanos Aunque ni sé lo que dicen Porque de repente Me dijo Ey baja Acá en inglés Y yo Ah ok Bajo de los departamentos Súper el hood Así bien Bien gangster Todo el rollo Y se bajan dos Que parecía Travis Scott Y Joey Badas Así Súper niggas Acá Y yo Me puse nervioso Y dije Bestia Son afroamericanos Qué pedo Son cool Y de repente Me querían saludar Y yo los quería saludar Así brother O no Así Oh como señor Y de repente Ellos pues Cliquean así De que chocándose El hombro Y Fue algo tan incómodo Y me dicen Oh What's up Acá You nigga What's your name Acá No sé pues Y yo Tengo una foto Me puse muy nervioso La neta Entonces Estuve ahí como tres meses Con esos tres meses De repente Escuchaba a mi A mi primo Pocho Que decía Cosas en inglés Y yo decía Hey porque yo Yo también puedo decir eso Y ya Ya no me sale ahorita nada Pero Pero igual ahorita El inglés ya es algo universal Sí Que es súper necesario Creo yo Pues sí ¿Tú sabes inglés? Sí ¿En serio? ¿Pero cómo aprendiste inglés? Yo De niño del mundo Inglés de Disney La mejor manera de enseñarles A tus hijos A aprender inglés ¿En serio aprendiste con Sí O sea Obviamente no aprendí ahí solamente Pues pero siento que Las bases están sentadas Bajo el mundo de inglés De Disney Es que Disney domina Todo el mundo Es que Disney Pato Donald Teniendo problemas De relojes Porque se quería quedar dormido Todos somos el Pato Donald Todos somos el Pato Donald Porque Yo creo que Es una necesidad El saber hablar inglés Ahorita Lamentablemente sí Porque Estados Unidos Ha dominado todo Pero siento que ahorita Ya está perdiendo peso ¿En serio? Yo siento que ahorita Ya puedes ir A lo mejor con el español Ya te puedes dominar En más ciudades En más Países No sé si países Ajá En más lugares Ok Que antes O sea Antes era de que Inglés o te mueres Es cierto Es cierto Es cierto Pero igual es muy bueno Aprender otro idioma Sí claro que sí O sea tampoco Vas a decir No quiero inglés Porque ya no sirve Yo tengo una duda Acerca de eso No me acuerdo Cómo se llama la película Pero es así Que vienen unos extraterrestres Y que hacen como círculos Y es su idioma ¿Has visto esa película? No Te la recomiendo Es muy buena El chiste El chiste es de que El concepto de toda la película Es que a la hora En la que tú aprendes Un idioma Piensas diferente Sí ¿Es cierto eso? Es completamente cierto Mi mamá Mi mamá habla inglés Y yo le he preguntado Y me dice que sí Pero pues a veces siento que Es como los ríes magos Me miente Por lo tanto que yo pregunté A ti realmente sí Es neto O sea yo cuando voy a Estados Unidos Y digo como de que Ok aquí Puro inglés Y cambia tu Piensas Sí Como que O sea al Al limitar tu lenguaje Para empezar Porque tampoco es como que Tenga tanto callo Me falta mucho vocabulario Pero puedo entablar La conversación muy bien Puedo entender hasta curas En inglés Ok Pero sí me faltan algunas Algunas palabras Para hacer mis ideas Más concisas Sí me faltan Ok Pero El simple hecho De limitarte A pensar dos veces Te pone como que En este panorama De que ok A lo mejor Tienes que buscar Precisamente lo que necesitas decir Con el Con el vocabulario Que tú tienes Ok Y ahí es cuando Salen las ideas más claras Sabes Al menos así lo siento yo Yo siento que sale Solamente lo que tiene que salir Y ya se va Va fluyendo simplemente Es como cuando estás rapeando Haz de cuenta Cuando vas empezando a rapear Es como que Ok vamos Vamos viendo Que onda Te trabas Te trabas Te trabas Pero luego vas encontrando Ese hilo Que te ayuda a seguir Pues rapeando Oye que Que agradable Que agradable sujeto Que agradable sujeto Sí A veces te recomiendo En inglés No O sea practicar Pues simplemente El de que Ay que no voy a hablar español A lo mejor con lenguaje de señas También funciona ¿Sabes? Sí, sí, sí O sea yo De hecho creo que en la película Se hace el idioma En base a círculos Que se hacen con los brazos De los alienígenas Con un Conceptual Una fumadota Sí, yo estaba acostado Y dije ¿Son los Backyardigans O es esta película? Bien Unico Y me aventé Dije Pero perdón Ni pedo Backyardigans Será la otra Y ya me la aventé Y dije Wow Se ve interesante Y que según viene De una teoría Que como que es muy cierta Por eso te comento Por eso te pregunto Que si 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 sientes eso O sea No sé si gente Que sepa Seis idiomas También Probablemente Lo tenga Tan presente Pero al menos Yo que sé dos Si no es como que Ok Este es como que Mi zona de confort Y la otra es Para experimentar Y se siente fuerte Si se siente como que Más dificultad En el inglés Pero Al principio sí Pues porque Siempre se te oxida Un poco Ok Pero ya que vas Afilando la sierra Ya Ya se va como que Acomodando La manera de fluir Y está chido Pero lo bueno Es salirte de tu zona De confort ¿No? O sea yo Yo siempre he estado De acuerdo que sean así Las cosas Que uno tiene que No tienes que Estancarte Y O sea cuando te sientes cómodo Yo siento que es cuando Ya vale cuete todo ¿No definamos en qué? Yo creo que en todo ¿En todo? Yo pienso que en todo Si una persona Tiene esa No lo sé O sea Si tú dices Ya estoy bien así Significa que Deberías Si nada te causa un reto Ajá No tiene interés En cierto modo Ajá exactamente Y por eso Por eso te interesó Irte por la composición Sí Primero Hacía freestyle Después Empecé a escribir Y como cuando Haces freestyle Empiezas a escribir Hay cosas que no te gustan A la hora de escribir Porque parece que Haces freestyle Entonces para mí Se vuelve un reto Y dije Es que tengo que sonar Muy diferente Como es Vegas Freestyler A Vegas rapero Y probablemente Si en algún momento Llego a dominar La técnica Llego a tener millones De visitas A lo mejor Que tienes buenas visitas La neta Esperemos que sean más Me gustaría que fueran más La neta me gusta mucho Tu voz Me recuerda mucho A los orígenes De Residente De Residente De Residente No que escuchaba Es como el único rapero Con el que tengo Esa conexión Casi no escuchas rap No casi no escuchas rap O sea diría que Resultamente nada de rap Pero me tocó Interesarme por Residente Porque en el FIFA Sale una rola En el FIFA creo que 13 Sale una rola De Residente Que tiene Que fue un álbum Que hizo A través del mundo Ok No me acuerdo como se llama Pero el punto es que Él llegaba a una Una localidad Y decía ok ¿Qué hacen aquí? Y pues jalaba a la gente Y la gente hacía su música De ahí Y adaptaba eso A un rap Hacía samples De la música Wow Es otro pedo Que conceptual O sea Toda la gente involucrada Estaba en el disco Conceptual Me gusta mucho Está muy elegante Te voy a pasar el link Después ya que encuentre El video Es que hay un video Que lo explica Y está muy padre Está muy bien Estoy a favor De que así se hagan Los discos Que no sean El mismo vato Rapeando Sí O el mismo beat Sí O diferentes beats Sí O la misma forma de rapear No sé No me gusta De hecho Te voy a decir la verdad Yo casi no escucho rap tampoco Ya lo dejé de hacer Porque Se me hace que ahorita Está un poco monótono De hecho Me gusta más el reggaetón Un prostituido Sí Sí Igual acepto Que A como se está encaminando Pero No sé Me gustaría que hubiera Más variedad de estilos Ahorita siento que todos son Estilo Cancerbero O todos son estilo Casey O todos son estilo Lil Supa Así como Boom Bap Así O todos son trap Como el Duki O sea Siento que igual No hay como Algo nuevo Algo fresco Sí, sí Y me llamó mucho la atención Una vez Que miré Como un análisis De un Una youtuber Youtuber No sé que sea Si es hombre o mujer La verdad Desconozco No me meto en ese tema El chiste es de que Estaba hablando de Ed Maverick Y que Y que explicaba Más o menos El porqué El porqué pegó Y no sabía porqué Yo decía Ah, está medio básico y todo Pero ya El amor explica Que es porque Pues es él O sea, y se ve que es él Literalmente Y es algo que se está olvidando mucho Tratar de De sacar lo que tienes Y no nada más Pegarla por pegarla Porque Si te vas a dedicar a esto Imagínate hacer algo que no te gusta Como que está de hueva Está extraño, ¿no? Aparte siento que ahorita ya no está pegando tanto el Dar una imagen de ti Sino el que la gente pueda empatizar con lo que haces Sí, yo creo que eso es lo que se viene Pero como que no se dan cuenta Hay un anuncio Bueno, hubo un anuncio de Spotify De un reggaetonero que Creo que está pegando La neta no me acuerdo cómo se llama Justin Killer Creo que se llama Ok Y a mí me Me sacaba de onda porque no hablaba normal Era como Tenía su asentito acá Parecía que estaba súper borracho Y yo, güey, habla bien Ajá, tú no hablas así Tú no hablas así normalmente Y nada que la entrevista Sí, o sea, ¿qué te costaba decir? Hola, soy Justin Killer Escuché mi nuevo disco No Güey, no hay necesidad La neta O sea, ¿estás de acuerdo que a lo mejor Sí puede pegar haciendo ese tipo de cosas? Pero ¿cómo cuánto le va a durar eso? Pero probablemente Esa es la estrategia Por eso yo me acuerdo de su nombre Porque habla así Entonces siempre he estado como que esas ideas contrastando en mi cabeza De que esto tiene un problema Pero probablemente ese problema esté hecho para causarme un problema Para saber que existe ese problema Exactamente O no sé si es un problema Pero ajá Pero estás hablando de él Ajá, estoy hablando de él Y eso es lo que quiere la gente Entonces Justin Killer, salud O sea, pero creo que igual Ojalá y nos vea Ojalá y nos vea Pero yo pienso que Que igual Si haces lo que hacen todos Probablemente la pegues Por eso como están las tendencias Pero pues como que no va a haber mucha gente Que te guste tanto, 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 tanto Tu música Yo siento que nada más les va a gustar Por el simple mame que existe Ajá Y ya A mí me gustaría tener gente que Me ha tocado Que son pocas las personas que me han dicho Pero con eso es más que suficiente Que me dicen Ey, ¿sabes qué, brother? La neta que Tu rola esta Y yo miro mi rola Y es la que menos tiene Y yo, güey O sea, qué lindo pues Creo que Se llama Ni me acuerdo del nombre, brother Ni de la importancia ACFB Ajá Esa Y la verdad no me Ajá Digamos que Do Remy Es un tributo a esa rola Sí No, no, no Es que es lo malo De que les gustan las rolas Que realmente sí están bien Personalizadas Sí, es que se nota Maciso Sí, sí Se nota que Do Remy Es algo Algo tiene que ver con la otra rola Está fuerte, está fuerte Está fuerte Ajá Pero Con coincidencia que justo cuando Saqué esa rola Fue cuando Todo se fue hacia la shit Y yo la verdad Cuando la escribí La escribí porque dije ¿Qué tal si pasará esto? Y la escribí Me metí en el papel Y ya cuando pasó Dije Ok, creo que la tengo que sacar Y ya la saqué La terminé Y fue cuando la saqué Que me gustó mucho La primera estrofa De Do Remy En la que Tú me decías Tú me decías Que te recordaba Cancerero O algo así Ajá Sí, 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 sí Y dije, no, al rato Sí, sí Sí, fue bastante Épico Estuvo fuerte Ahí te vas a poner el meme De Tristeza Soledad No, pero Ese es lo bueno también De que he podido hacer música Porque se presta A sacar Todo lo que tengo Hay veces en las que Ni yo me aguanto O sea, de que yo estoy Ah, qué carácter traigo Y escribo tantito Y muchas veces Ni saco las rolas Pero las que me gustan Las sacaré Pero a veces nomás escribo Y con eso ya es suficiente Para yo estar tranquilo Y eso es Yo creo que es el beneficio Que encuentro la música Más que nada Sí, neta Te hace Crecer Yo creo La música Sí, sí, la verdad Más que nada escribir Te abre como que Un panorama nuevo Sí Por ejemplo, yo estoy escribiendo Ahorita Poemas No le quise decir poemas Porque en realidad No son poemas No tengo ni idea Cómo se hace un poema Pero yo lo intento O sea, de verdad Siempre he dicho Que soy un vato Jugando a hacer cosas Es que sí Soy un vato Jugando a hacer podcast Soy un vato A estudiar de tu arquitectura Soy un vato Intentando cantar No me gusta decir Que sé algo Porque yo sé Que necesito algo más Que me lo sustente No me siento conforme Con que yo lo diga Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Entonces, pues he hecho Como que esos intentos De hacer versos Con ciertas rimas Y prosas En serio Y sí Como que me da Esa Esa cereza Que le falta a mi vida Sí O sea, que somos muy sentimentales Puede ser Puede ser Somos muy sentimentales Porque También me doy cuenta Que digo Güey Estás exagerando Porque se te cayó El pastel, carnal Ajá Sí, o que se te chingó La hamburguesa Y ya quieres escribir De la hamburguesa Pero igual es Pero igual es contenido Sí, es contenido Y Ya no se me cayó La hamburguesa Se me cayó el corazón Hermano, ¿qué te pasa? Debería rapear Algún día voy a intentar La rapeada Esperamos Sería interesante Ser la rapeada Siempre es bueno Yo la verdad Todas las personas Agilizar la mente Todas las personas Que les gusta O lo quisieran intentar Yo les digo que lo intente Aunque probablemente fracasen Porque no todos vamos a poder Tener éxito O sea, de hecho Ser el Vegas No, no, no O ser el asesino Pues O sea, que es Es a lo que yo siempre he tenido También en mente De que lo voy a intentar Sé que puede haber un riesgo Que no Pero no me voy a Sacar con las ganas De no intentarlo Pero, o sea El camino Todas las personas Que he llegado a conocer Los lugares Las pláticas Que he tenido Oh, hombre Hay algo que a mí Me choqueó Vino el forastero Ese rapero Salió en Sabadaso Brother Para mí Era mi ídolo Porque aparte Que salió en Sabadaso Él junto con Asesino En aquel entonces Eran mis favoritos De México Vive en la Ciudad de México Alto Grande Así Robusto Y todo el rollo Forastero Machín Lo quería Cuando supe que iba a venir Vino hace cuánto Hace como un mes Como un mes vino Y ya vino Resultó que estaba en la plazuela Estaba nervioso Brother Porque era el vato que yo miraba Cuando estaba en la secundaria Y tenía 12 años Y me levantaba a las 5 de la mañana Para quitarle el celular a mi mamá Y poner los videos de freestyle En la calle En Ecatepec Donde rapeaba con sus compas El forastero Y mientras me comía mi sanguichito Y a punto de subirme al camión Entonces Súper emocionado Cuando llego a la plazuela Lo veo este vato Y me saluda Y yo dije Ya me saludó Todo bien Tranquilidad Empezamos a rapear Me tocó batallar contra él Brother Hermoso O sea Igual Estábamos como 5 changos Pero para mí fue Todo O sea Para mí fue Todo lo que yo necesitaba Sí, pues conocer Batallar con tu ídolo Exactamente Y no le decía nada O sea Yo nunca le dije Ay soy tu grupi O sea Porque se me hace muy Muy de feca Pues la neta Ajá Y el chiste es que me ganó ¿No? Me ganó el forastero El punto es de que Pasó el evento importante Al día siguiente Y ya estábamos tomando En la casa de Snog Porque Snog fue el que los trajo A él y a otros 3 muy buenos De la Ciudad de México Y de repente El forastero Platicando conmigo Y me dice Brother, te quiero decir algo Y yo ¿Qué ondas? La verdad es que Te la rifas No dejes de intentarlo Bruu Brother O sea Yo ahí Me tomé mi cerveza Y yo Siga huevo Bien rudo, ¿no? Sí, bro Pero por dentro, brother No, Dios Siga huevo Dios, Dios, Dios Me sentía bien grupi Yo estaba Estaba muy emocionado La neta Y llegué a la casa Y mi mamá me fue una arañada Porque llegué como a las 5 de la mañana Pero Yo dije Conocí a Forastero Y esto no hubiera pasado Si no hubiera intentado Meterme al freestyle Y entonces Para mí Son de esas cosas Que yo digo Qué bueno que lo intenté Y qué bueno que lo voy a seguir intentando Porque no sé qué me va a deparar la vida Esperemos Y cosas muy chingonas Sí, esperamos Y grandes logros Y aquí sea La primera aparición Bueno, no sé Es la primera vez que apareces en un podcast Que me han entrevistado o no Pero en un podcast Sí es la primera Ok, pues la primera vez que apareces en un podcast Aquí Muchísimas gracias Licenciado ¿Qué estás estudiando, por cierto? Ya terminé Desarrollo empresarial Licenciatura Ah, licenciado Ajá, licenciado Me falta el título No siento que me pueda decir El título no voy a decir para nada Y ¿Estás estudiando otra? Ajá, ingenieren sistemas computacionales Ahí ya me falta un año ¿Un año nos falta, Ruso? Ya, ya casi un año Y ya de ahí Vámonos O sea, yo no A lo que caiga A lo que caiga A lo que se venga Te digo yo Este año estoy empezando a juntar así dinero Por si no es en esa temporada Donde se van a salir todas las compes Es a la próxima Al próximo año Pero no pasa ya del próximo año Quisiera intentarlo ahorita Pero ya Si no es este Va a ser el otro Y pues ni modo A lo mejor mi mamá se va a enojar conmigo Y me la va a hacer de pedo Pero Pero es tu sueño Es mi sueño Y a lo mejor voy a regresar Y ay, mamá, perdón Pero Tiene que pasar Tiene que pasar No me quiero quedar con las ganas La verdad Luego más por lo que está pasando ahorita Del COVID Y todo ese asunto Sí, está limitado Sí Y me doy cuenta también de que Todo puede cambiarte de un día para otro Está muy cabrón La neta Y como para Que uno diga Tengo la oportunidad de vivir Y de estar ahorita Con mis compas Y tener la posibilidad Y me puedo levantar Y me puedo mover Como para No hacer lo que me gusta Ah, pues está muy cabrón Sí, tienes que aprovecharlo Se va a hacer mucha responsabilidad Como para no Hacer las cosas, pues Por ejemplo Me gusta que tú estés haciendo esto Eso me hace muy chingón Sí, ojalá llegue a algo Verón de algún día A traer a Bueno, que ya empecé Por ahí a acercarme A gente de más alcance Sí, sí, sí Pero Ajá Ah, de repente vas a tener Al Roberto Imagínate Iba a ser un tremendo crossover Fíjate, güey Que no sé La neta Ni siquiera sabría que preguntarle Porque siento que lo conozco Toda la vida Tanto que lo he consumido Siento que Sí, te gusta ver creativo Y todo lo que haces Sí, sí, creativo Yo también lo escucho Es muy bueno Casi todos los episodios Me he echado Sí, sí, sí Y siento que ya hasta Ni sabría que preguntarle Porque ya sé todo Me he empapado tanto de él Que ni sabría que preguntarle Oye, pero No crees que Ahorita Hay muchos podcasts Sí, claro que sí O sea, no estoy diciendo Para que tú no lo hagas ¿No? De hecho Gracias ¿Por qué crees que se llama así el podcast? Este podcast ya existe, güey Es como una redención De todo lo que está sucediendo Ajá, es como que güey Pues probablemente toda la gente O sea, ya haya algo Que yo estoy haciendo hoy Que voy a seguir haciendo O no Puede ser que no Nunca voy a saber si no Le meto las ganas Sí, pero O sea, me gustó mucho Aunque la gente diga Ay, es que hay muchos podcasts Güey, qué bueno que la gente Está hablando, la neta Qué bueno que la gente Hace lo que quiere Así de siempre ¡La neta! Oye, es cierto Jodido fuera Que alguien no pudiera Hacer lo que quisiera Ajá, hay muchos podcasts Bueno, voy a quedarme en mi casa Sin hacer nada Pero yo creo que Mientras sea con Con el hecho de la pasión O sea, con el hecho De que te gusta hacer esto Con o sin dinero O sea, la vas a pegar Tardo o temprano Estoy de acuerdo Ojalá y sí Sí, yo creo que sí, hermano Ojalá y sí Se te ve que te gusta Porque Sí, la neta sí Ya fuera de mames He visto aquí Que hay cositas Que yo digo Güey, la neta Yo lo pensaría Pero me haría flojera Irlo a buscar pues Sí, sí, la flojera Sí, la flojera Pero Pero luego Con un fin de De crecer como persona La neta Ok Ese es tu fin Sí O sea, fuera de lucro Interesante Pues no, bueno, nada No, o sea Pero fuera de lucro Económico que puedes Tener a futuro Lo estás haciendo Primordialmente Sí, pues claro No puedes enfocarte Solamente en el lucro Económico Sí Si te estás pegando A esta chinga Que me estoy pegando yo No, la neta que no No, o sea No puedes En un año No voy a levantar Fulgo económico Sí, la verdad O puede que sí Pero Quién sabe Ajá Pues ya llevo casi Ya voy a para el año Ya vas para el año, hermano Pero así A este nivel Voy empezando Llevo como un mes Que para este episodio Voy a llevar como dos Pero bueno Este Con esto acabamos ya Muy bien Vamos a acabar con una Dinámica Para continuar con el episodio El ruso Precisamente el ruso Va Vamos a hacer una batalla Aquí improvisada A tres rounds A tres rounds A tres rounds Yo seguro no va a ser Eso es lo que quería ¿A cuánto? ¿A cuánto? No, está bien No, está bien Estás chido Estás chido No, o sea Ustedes digan cuánto Ustedes digan Tú eres el host ¿Y soy el host? Ahora tú vas a ser el host ¡Brother! ¡Qué tremendo golpe! Tomando champaña Hasta arriba Ah, güey No, yo no soy muy güey Yo no soy alcohólico Ah Bola de borrachos Bola de borrachos Bola de borrachos No, ponte acá Ponte acá, ponte acá Al Chile ya le quité el podcast Gente, ya lo voy a correr Ya soy dueño de esta madre Sores Arre Empieza el Vegas Es el invitado Como dice, como suena Es el ruso Yali Vegas En 3, 2, 1 Tiempo Vengo delguero apuntando lo que canto y lo que soy Si distraigo con versatilidad yo mato a sus toys He venido desde lejos para ser mejor Y como el papa del ruso atacarte con un convoy Estoy a punto de redactar todo lo que canto Demostrando que el polgar no se traba Alejandro yo no puedo exhalar Pero sin embargo adelanto Ya que saben que disparo como dictadura franco Me reparo todo lo suficiente Para en el 2022 ser un presidente Manejar las campañas de un modo elocuente Y hacerle fuck a los partidos menos potentes Estaré a punto de cambiar lo que yo era Y convertirme en alguien bueno sin ocupar la disquera En ese momento voy a tener la entrega Y mi mamá tendrá una mansión que será del Vegas El que será del Vegas Puede que hay que hablar Solamente tengo un podcast para poderlo charlar Este güey, ¿sabes por qué? Quiere ser presidente Es que vino Marcos Osuna Aprendió a robar No, no es un insulto que me da igual Es libre albedrío lo que quiera tirar Tú crees en Jesucristo Eso puede que sea verdad Pero dime dónde está Dime cuándo te va a ayudar Así que no, espera Que son 30 segundos Te enseño por qué Gros por la estratosfera ¿Sabes qué? Espacio tú lárgate Que tú eres como Galactus Y yo solo vine a Marte O sea, a darte amor en cualquier concepto O a lo mejor la luna cuando está brincando el conejo Que está brincando el conejo Pero yo te veo como un crío Solamente de relleno Hoy de ti yo me río Estaban hablando de Maverick Corita Estabas en tu fuente de Ortiz Pero estabas del río No es del río En una fuente fue cuando me cantaron la del chorrito Yo cantando exquisito bonito Si estoy gordito es debido a que me comí cinco vampiros Mira, te suscribes, men Y te va a crecer el pito Parece que hoy en día Te mando pate pito Este güey, ¿sabes? ¿A quién se parece? Se parece Cristian Lodal Besando ese sapito ¿Y quién diría? Con los flecos que tiene el ruso Tiene cara de ser Belinda Parece que ni le sale Y el mismo trasero del ruso Se volvió el de Salma Hayek Pero soy transexual, güey Te metí el pito Repito, pero parece que en esto yo lo reciclo Este güey parece que lo palpito Es de Ciudad de México, pero lo conoce Tepito Yo conozco el barrio de Jecatepec Donde si te ven caminando a las guías Vienen a partir la nuez Yo vengo incluso desde lugares lejanos Yo vengo de Iztapalapa Donde rapean los macanos Oh, shit Lo que te meten por el ano Muy bien, muy bien, muy bien Muchas gracias, gracias, muchas gracias El host El owner, ¿verdad? El owner, el host El water, ¿verdad? Hey, yo Suscríbanse todos Muchas gracias Denle like, píquenle a todos los botones Vayan a seguir a Hay Vegas Y Vegas, todas las redes ¿Cómo te llamas? En Facebook como personal Si me pueden seguir No hay pedo Iván Pérez En Instagram Iván Jossetti Y hay Vegas Y en YouTube Donde ahí es donde me importa bastante Hay Vegas Igual lo vamos a taggear Píquenle a todo Muchísimas gracias Este fue el podcast que ya existe O no O no Adiós, ante el ruso ¿Verdad? ¿Verdad?